¿Qué es la experiencia de la serie? Y entonces dices, joder, qué mayor soy yo. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es muy complicado, porque incluso hasta de los trabajos malos o fallidos, siempre aprendes algo. Y luego todos los rodajes son una experiencia vital muy intensa. Y entonces, ¿con cuál te quedarías? Pues no lo sé. La verdad que me quedaría con todas. Es que es muy difícil, porque los rodajes son largos, ya te digo, son muy intensos, convives con mucha gente, creas muchos lazos. Y desde dentro se ve distinto. Tú ves el resultado, ves una serie, te gusta o no te gusta, te engancha o no. Pero claro, desde dentro es que es mucho más, ¿no? Es un pedacito de tu vida. No puedes elegir. Sí. Bueno, yo hice el año pasado una serie para Canal Plus, que fue de Jorge Sanz. Y la verdad que es el proyecto televisivo que más me ha enganchado. Es el más personal, es el más personal, el que he vivido más desde dentro. Y la verdad que es con el proyecto con el que estoy dándole vueltas continuamente, ¿no? Todavía sigue, es una serie que todavía le queda recorrido. Bueno, pues el recuerdo es de que se puede y se debe hacer la televisión que te gusta. Y la televisión que a ti te gustaría ver. Sí, pero no excesivamente. Yo soy consumidor de documentales, básicamente. Y es lo que veo mucho y todos los días lo que veo básicamente son documentales. De la ficción, no tanto como debería, la verdad. A veces, lo hablo en casa y tal, pues parece que me dedico a otra cosa, ¿no? Y este quién es, pero no lo sabes, este es el que sale en tal serie. En realidad veo menos de lo que debería. Nada para todos los espectadores de mi zona APV. Un abrazo y seguís viéndolo. Gracias. 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 Gracias.